Un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Ya se registra el ingreso de dos personas procedentes del sector de las Positas Esto en Nueva Armenia, luego de que una tanqueta cayese a una hondonada Tal como nos ha detallado Nelson Sorto, más temprano Las personas que ingresaron al hospital Escuela Se trata de Ilmen Pineda, quien ingresó junto a Brian Ortés Al llegar a este centro asistencial Ya están siendo atendidos en el principal centro hospitalario del país Ingresaron en una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña A esta hora la información que se desprende desde este sector de la capital de la República Pero también preste atención a estos informes especiales Porque trasciende que...